Gracias a todos por estar acá, pues por el interés, sé que algunos están un poquito obligados viniendo acá, pero estoy segura que voy a llamar, pues la, o sea, espero generarles un poco de curiosidad sobre el tema. Es un tema bastante complicado, entonces voy a comenzar ahora sí a presentar. Y acá está, ahí sí ven la presentación. Sí, sí la vemos. Y acá no me deja ver, pantalla completa, listo. Entonces, nosotros titulamos el trabajo Tierra por Votos, adjudicación de baldíos durante la República Liberal y el periodo de 1930 a 1946. Este trabajo, digamos, surgió con Fabio Sánchez, con quien he escrito algunos trabajos sobre esta política de adjudicación de baldíos y los efectos en desarrollo económico, y en algún momento nos pusimos a mirar con Pilar Torres, que estaba haciendo en ese momento su tesis de maestría, y surgió, digamos, esa inquietud alrededor de la década de los 30. Es difícil y ahora van a ir dándose cuenta que tiene algunas dificultades abordar el tema, pero bueno, nos lanzamos y empezamos a pensar y a escribir sobre si puede haber ese vínculo entre la entrega de tierra y una política o unos intereses electorales. Recientemente, pues, salió publicado el trabajo en la revista de Economía Institucional. Entonces, la estructura de la presentación, pues, la motivación, el problema... No vemos tu presentación, vemos la pantalla en negro. Ok, entonces, ¿será que ahora sí la vemos? Ah, ahí ya la vemos. Sí, ahora sí la vemos. Claro, no me deja presentar. Espérense, entonces, ¿yo cómo la amplío? Bueno, no sé si ahí se ve... Sí se ve bien. Bien, listo. Entonces, ahí la voy a dejar. Hablar de motivación, del problema, algo de literatura. Pues, plantear un poco qué son las elecciones y la adjudicación de baldíos en el periodo en particular, nuestra estrategia empírica y, finalmente, pues, unas conclusiones. Entonces, comenzando con la motivación, vamos, el tema de la compra de elecciones es algo que a los politólogos les interesa bastante, mucho más que a los economistas, aunque ha empezado a entrar, digamos, como en toda la literatura de los economistas. Y cuando uno piensa en eso, inmediatamente piensa en recursos que se entregan, digamos, dinero el día de las elecciones, como fue el caso de Aida Merlano, tamales, tejas, cemento. Y esa es una de las formas en las cuales sabemos, pues, hay una compra de elecciones. Sin embargo, cuando empezamos a mirar, digamos, las políticas de provisiones de bienes públicos y algunas de esas políticas distributivas, también se encuentra que pueden existir algunos vínculos entre esas políticas y la búsqueda de resultados electorales. El caso, por ejemplo, de las viviendas es uno, o sea, entregar viviendas podría convertirse en un resultado electoral. Los cargos públicos también como una forma en la cual se crean esas redes y se piden esos favores electorales. Y, finalmente, entonces surge la pregunta, cuando uno, pues, tiene una política de entrega de tierras, puede ser, entonces no sabemos si pudo afectar elecciones. Antes de que alcen la mano eventualmente sobre el tema, pues, hay que aclarar que nuestra entrega de tierras, o sea, en el caso colombiano, no ha sido en sentido estricto una reforma agraria redistributiva, es decir, no han fraccionado grandes propiedades para entregarle a campesinos desterrados, que es, digamos, la visión tradicional de lo que es una reforma agraria, sino que más bien ha sido la entrega de tierras que están en manos del Estado, que se llaman baldíos, y los ha ido adjudicando en función, entre otras, de que haya, pues, una colonización previa, es decir, una tenencia previa de esos, pues, terrenos. Entonces, eso simplemente para aclarar, porque generalmente, no sé si en este espacio, pero cuando hablo con politólogos o historiadores, brincan y me dicen, pero ¿cómo? No, está bien, no podemos hablar de una reforma agraria en sentido redistributivo, pero sí es una política de tierras que ha tenido, digamos, una dinámica y una duración, pues, a lo largo de nuestra historia republicana. Entonces, surge esa idea, o sea, si con políticas, digamos, de entregas distributivas, como, por ejemplo, la entrega de casas, se ha visto que hay unos vínculos electorales, surge entonces la pregunta de si con la tierra puede ser que haya ese tipo de vínculos electorales. Por otro lado, pues, hay una literatura creciente tratando de entender bien cómo es que funciona esa compra de votos, cómo se crean esas redes clientelistas, que son, de alguna manera, las que gestionan esos recursos públicos, pues, para tener clientelas que se conviertan más adelante en éxitos electorales. Y en Colombia, pues, hay unos trabajos emblemáticos, que son los de Leal y Dávila, que han tratado de caracterizar cómo es que funcionan esas redes clientelistas, pero es un tema, digamos, interesante, es decir, está dentro de la literatura. Ahora bien, el periodo, entonces, por un lado tenemos esa duda alrededor de si se pueden utilizar políticas de distribución de tierra para ganar elecciones, y por otro lado está el periodo que queremos analizar, que es particular en la historia de Colombia. La República Liberal fue un momento en que los liberales, el Partido Liberal, vuelve a la escena política, vuelve a ganar las elecciones presidenciales, después de haber estado ausente prácticamente 50 años, o sea, desde la regeneración, que la ganan los conservadores a final, pues, que gana el Partido Conservador y hace la regeneración a finales del siglo XIX, es decir, más o menos desde 1980, si uno es relativamente estricto con la, no tan estricto con las fechas, hasta 1930 gobernaron los conservadores. Entonces, el primer periodo, que es el que del siglo XX, después de la Guerra de los Mil Días, hasta 1930 es conocido como la hegemonía conservadora, y es tratando de mostrar, pues, que efectivamente habían tenido el poder y en la presidencia, pues, durante esos 30 primeros años del siglo XX. Entonces, llegan los liberales, se mantienen en el poder 16 años, y la pregunta es si eventualmente pudieron haber utilizado la política de tierra, que fue también importante durante ese gobierno, para tratar de generar, digamos, afinidades políticas, lealtades, y que eso se convirtiera en un éxito electoral. Que es lo que hay que decir también, que son 16 años que se mantienen en el poder, y claro, algunos dirán, no, pero es que en 1946 pierden, es decir, esos 16 años, pues, culminan cuando asciende Mariano Ospina Pérez, entonces, pues, no ganaron, pero hay algo interesante en el escenario político en 1946, y es que el apoyo por los liberales aumenta en el país. Es decir, al inicio, el Partido Liberal tiene un apoyo, o sea, gana las elecciones, pero con un porcentaje pequeño, 40% de los votos, entre otras, porque hay una tensión entre los liberales, 44, entre los conservadores que entran divididos, y va a lograr tener un incremento en su apoyo político. Entonces, pues, surge la idea de, es posible que haya un vínculo con la tierra, y es en ese periodo en particular. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta, digamos, ese interés alrededor de las elecciones, de la política distributiva de tierras, y el periodo en particular, pues, ¿cuál es el problema? Entonces, la pregunta que nos hacemos, es si existe una relación entre los resultados electorales y la dinámica de distribución de tierra baldía entre 1930 y 1946. Esto visto desde dos enfoques. Una, es si hay evidencia de la dinámica de adjudicación de baldíos como consecuencia de los resultados electorales de 1930, es decir, teniendo en cuenta dónde ganaron los liberales y los conservadores, si hay algún tipo de dinámica de adjudicación de baldíos, y la segunda es examinar si esa adjudicación de baldíos, es decir, en el periodo de la República Liberal, estuvo relacionado con los resultados de las elecciones presidenciales en 1946. Y eso es básicamente la pregunta que nos hacemos. Uno empieza a mirar las estadísticas y uno se encuentra, pues, con que, pues, por lo menos los hechos estilizados muestran que sí hay una diferencia en la asignación de baldíos, teniendo en cuenta el partido ganador en 1930. En aquellos municipios donde, pues, el partido ganador fue el partido liberal, hay en promedio, pues, más asignación de baldíos en predios, o sea, un mayor número de predios adjudicados, y lo mismo en los municipios donde, pues, el partido ganador fue liberal, también hay un número mayor de hectáreas adjudicadas. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, pues, puede ser que haya algún tipo de, pues, de tendencia o valga la pena, pues, hacerse esa pregunta. Juanico. Adelante. Una pregunta, ¿en qué regiones se concentraba esa adjudicación de baldíos? Bueno, pues, porque estoy pensando que buena parte de territorios donde en otros momentos, digamos, se han hecho también esas adjudicaciones, eran territorios nacionales que no eran ni siquiera reconocidos como municipios, y, pues, en esa misma lógica de no tocar allí donde el mercado de tierra ya estaba configurado de una forma, y más bien que quienes quisieran tener tierra se fueran a estos lugares por allí, lejanos, pero entonces no sé ahí cómo, en qué regiones y en qué departamentos de pronto ocurría más esto. La pregunta es muy buena. Digamos que en este momento nosotros tenemos para la fecha solamente 680 municipios. Esa es la información que tenemos y esa es la información que podemos conocer de adjudicación de baldíos y también del comportamiento electoral. Entonces, de alguna forma, pues, todo lo que son esos territorios nacionales, eso no aparece dentro de la muestra. Estamos hablando del país, de alguna manera, donde, pues, había una cabecera y en esa cabecera se podían dar elecciones. Entonces, no estamos pensando, pues, por lo menos en todo el suroccidente del país. Y de la zona que en ese momento, pues, se tiene la adjudicación de baldíos, hay adjudicación en todos los municipios, pero tiene razón, se concentra en algunos, son alrededor de la mitad de los municipios que han sido ya colonizados previamente. Entonces, todo lo que es el eje cafetero, pero también parte de la costa caribe, hacia el sur del país, también hay algo de estas adjudicaciones que están asociados con, digamos, algún tipo de actividad productiva, como café, banano, ganadería, que es como esa expansión de la frontera agrícola. No es totalmente aleatorio, o sea, no es una decisión aleatoria, sino que está, pues, asociada, entre otras, a momentos previos de expansión de la frontera. Pero, pues, permite, de todas maneras, mirar, pues, el ejercicio. Es decir, esto no invalida, pues, el hecho de que podamos preguntarnos, precisamente porque en ambos tipos de municipios, digamos, por filiación política, se observa adjudicación. Entonces, no sé si eso te responde la inquietud. Sí, gracias. Listo. Entonces, pues, digamos que lo que ya había mencionado, los municipios que votaron por el Partido Liberal tuvieron más adjudicaciones, tanto en número, que son los predios adjudicados, como en el área total adjudicado, que aquellos que votaron por el Partido Conservador. Y esta tendencia sugiere que se pudo premiar, o sea, hasta ahí, simplemente se pudo premiar a los seguidores del Partido Liberal, en vez de adjudicar tierra, pues, conforme a unos lineamientos técnicos que están definidos en la ley. Entonces, si hubieran seguido esos lineamientos técnicos, pues, uno pensaría que habría más semejanza entre los municipios, sin importar la filiación política, ni la votación en 1930. Cuando uno mira, pues, también, no solamente las estadísticas, sino que uno hace una pequeña correlación entre la victoria liberal y la adjudicación de baldíos, pues, se ve que hay una correlación positiva y significativa entre haber ganado, digamos, la victoria liberal y el número de adjudicaciones y las hectáreas. En ese sentido, pues, decimos que sí parece que puede ser interesante abordar este tema. Al final, ¿qué es lo que concluimos? Entonces, me adelanto rápidamente a las conclusiones para luego contarles cómo las logramos y encontramos que hay un comportamiento de mayor adjudicación en los municipios donde ganaron los liberales, es decir, estas estadísticas se corroboran, pues, con el ejercicio econométrico. Los resultados son compatibles con la idea de favor a los votantes leales, sin embargo, ¿qué es lo que encontramos? Que la adjudicación de baldíos no explica la probabilidad de votar liberal en 1946. Se asocia negativamente con el voto de Turbay, un tema importante que ya lo había mencionado, en el 46 pierden las elecciones porque entran divididos los liberales, aparecen dos candidatos, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, y, sin embargo, la suma de los votos, digamos, por ambos candidatos, muestra que el país, digamos, tiene una mayoría liberal, que es lo que llama la atención. Entonces, cuando tratamos de ver, pues, por quiénes votan, lo que sí encontramos es que la adjudicación se asocia positivamente al voto de Gaitán, como que lograra efectivamente vincularse a lo que es el discurso de Jorge Eliezer Gaitán en el campo. Y, finalmente, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Alguien una pregunta? Sí, Juanita, ¿te puedo hacer una pregunta? Solo para ver si entiendo los resultados que me estás presentando. O sea, lo que me estás diciendo es que usaban la tierra para compensar los votantes tradicionales y para ganarse nuevos votantes utilizaban otra estrategia y no que utilizaban la tierra como para ganarse los indecisos? ¿O estoy interpretando mal? Estás bien en la primera parte. La segunda parte de los indecisos, pues, es lo que hay que ver. Digamos que es un poquito más difícil capturarlo, porque son en aquellos sitios donde el margen de votación, digamos, es muy, muy pequeño. Entonces, uno podría decir, efectivamente, no es claro que sean mayoritariamente liberales o mayoritariamente conservadores, pero nuestra estrategia, digamos, no alcanza a capturar con total claridad si es a votantes indecisos. Digamos que hay otros elementos históricos que nos permiten decir que al ampliar el número, la posibilidad de que más voten, y ya lo voy a explicar por qué, pues podría ser uno de los mecanismos. Pero el punto es muy importante porque en nuestra primera especificación intentamos hacerlo y tuvo, digamos, fuertes críticas. Entonces, en este momento, pues, lo que uno podría decir es que sí hay un interés a los leales o eventualmente a estos indecisos. Y ojalá, pues, tenga buenos comentarios de todos ustedes para que me den pistas de cómo poderlo, pues, mejorar este trabajo. Listo. Bueno, una, digamos, no sé si nos vas a explicar más adelante o no, pero ¿quién tomaba la decisión de esa cuestión de tierras? O sea, porque tú estás haciendo todo como a nivel presidencial, entonces pareciera partido y demás, pero ¿hay decisión local de si el baldío se va a usar o no? O algo así, o es decisión central, primero. Y segundo, cuando hablas de técnico, ¿vas a mirar algo como, digamos, si comparo dos municipios que el área y la productividad, y además son similares, veo que el área es mayor donde votaron liberal? Pues, digamos... Y puedo hacer mi tercera pregunta antes de que me contesto, o me digas, lo contesto más adelante, es, digamos, parte de la forma en que lo estamos presentando es como, yo doy tierras a ustedes para que voten por mí, ¿no es cierto? Pero, obviamente, mi historia económica de Colombia siempre es mala, pero estoy seguro que en los 30, yo me acuerdo, alguien ya estaba hablando de tierras, Jorge Aguirre Sergaitán termina siendo el mayor candidato, digamos, que está por la... Ya es reforma de tierras más, ¿no? Pero, digamos, como el Partido Liberal llega con el discurso de tierras. Entonces, no podía pensar que parte del evento no es yo comprando para la siguiente elección, sino realmente yo estoy, digamos, cumpliendo lo que prometí para ser elegido, ¿no es cierto? Sí, si no hubiera habido, digamos, una política previa de tierras. Digamos, algo de lo que les voy a mostrar es que, pues, tanto liberales como conservadores han tenido una política de adjudicación de baldíos, cambia un poco la forma en la cual se da. Pero con eso te contesto rápido y creo que voy a hablar un poquito, pues, de esa historia económica de Colombia para aclarar algunos puntos. Lo otro es, está, digamos, a nivel nacional, a nivel local, digamos, los alcaldes pueden influenciar, pero recuerda que los alcaldes están designados por el gobernador, que a su vez está designado por el presidente. Es decir, no hay tanta, digamos, independencia a nivel local y sigue ese vínculo con el nivel nacional. Entonces, hay una política de tierra que la administra el Ministerio del Interior, que también está vinculado a una justicia, digamos, a unos jueces que deben definir cómo se va a entregar o cómo se van a aclarar esos títulos de tierra, pero sí hay, pues, no es una decisión exclusivamente ni del nivel central ni del nivel local, sino que, pues, que hay un vínculo. Y la tercera pregunta, ya la olvidé, me va a tocar anotarla, el tema técnico, ya recuerdo, pero eso tiene que ver un poco con lo que te estaba, con el tema de que efectivamente no es una, digamos que no es algo totalmente novedoso del Partido Liberal, y en ese sentido no es su discurso que al final va a generar adeptos, sino que es, pues, una política que viene desde, pues, desde tiempo atrás. No sé si ahora aclaramos otra de las inquietudes y lo siento por que no la anoté. Sí, Juanita, qué pena, otra preguntita aquí, de mi parte, con respecto a la adjudicación de baldíos. Muy posiblemente conseguir todas estas cifras fue todo un reto, pero me causa la curiosidad es, ¿término repartiéndose, por ejemplo, dentro de mismos terratenientes liberales o dentro de las condiciones para acceder a estos baldíos? ¿Hubo una, digamos, distribución un poco más democrática? ¿Tienen información de este tipo o...? Ya voy a continuar y ya te voy contestando, pues, esas preguntas que creo que están contenidas en la presentación. Bueno, entonces, hay que hacer, digamos, como una revisión de literatura sobre la cual nos estamos parando y son, pues, alrededor de si se puede afectar el voto o no. Entonces, mientras algunos autores señalan que el voto, pues, es totalmente una identificación ideológica, ética o social, es decir, es el discurso y esa identificación la que va a generar, pues, los cambios o la afinidad hacia alguno de los partidos, hay otro, digamos, una creciente literatura que dice, no, hay posibilidades de afectar a esos votantes indecisos en momentos específicos y con unos incentivos específicos. Entonces, dentro de estas aparece la política distributiva que, pues, en la literatura se ve puede afectar estos votantes indecisos. En últimas, pues, cuando pensamos en la distribución de política y la forma de hacer la política en Colombia, pues, hay unos partidos que son clientelistas que se ha, pues, resaltado en la literatura y estos partidos clientelistas, pues, movilizan un apoyo con transferencias focalizadas, con inversiones, que en muchos casos, pues, están a discreción de los congresistas como una forma en la cual logran, digamos, favorecer a sus clientelas, pero, por otro lado, pues, no es que ocurra siempre, digamos, una política distributiva no es en sí, pues, utilizada siempre de manera, digamos, clientelista o una provisión de bienes públicos, sino que también depende del nivel de pobreza, la competencia política y el riesgo electoral para saber si se va a utilizar o no de esa manera. ¿Cuándo se entregan bienes con fines electorales? Ahí no hay un acuerdo, vamos, en la literatura. Hay quienes dicen que es necesario hacerlo el día de las elecciones para activar a los votantes leales, pero pasivos. Hay otros momentos en los cuales, pues, se puede, digamos, ir construyendo ese vínculo político. Y, en algunos casos, pues, es como entregue el día, entregue algo que genere, digamos, una lealtad y la entrega de estos bienes como la tierra o como casas puede, digamos, crear un vínculo fuerte. O sea, cuando uno mira su tierra o cuando uno mira la casa y dice es que esta me la dio o fue durante tal gobierno, pues, pareciera, digamos, para Albertus, pues, que eso genera una lealtad de largo plazo distinto a la compra de un voto el día de las elecciones que es, de alguna manera, una situación, digamos, pues, una transferencia con un resultado inmediato pero que no necesariamente genera esas lealtades. Entonces, ¿a quiénes se favorecen? A los indecisos, a los leales, y en últimas, pues, se puede favorecer a todos los posibles votantes. En el tema específico de ver ese vínculo entre la entrega de tierras o las reformas agrarias que ha habido en distintos países y los resultados electorales, pues, encontramos como tres grupos de, digamos, de casos que nos revelan algo. El caso de México con una reforma agraria, pues, señala que efectivamente sí hubo un oportunismo asociado a la entrega de la tierra. Es decir, el gobierno entregó más en aquellos sitios donde recibió apoyo y también, pues, señala que, digamos, un correlato de ese mismo resultado es que es una política que no es efectiva en los sitios donde hay más competencia política. Es decir, parecía que el oportunismo, pues, también es un resultado de esa concentración del poder político. En Venezuela, el trabajo de Albertus también es interesante y muestra cómo la política de tierras se utilizó para activar o para cambiar la decisión de los votantes indecisos, pero a su vez aquellos que son leales se les entregó además, pues, distritos de riego, apoyo técnico y financiero, pues, asociado a la tierra. Es decir, los premio a los leales con alguna política específica y a los indecisos los voy a modificar, o sea, les voy a cambiar su comportamiento a través de una entrega de un patrimonio, de un bien duradero que no pueden devolver y que finalmente puede llegar a generar ese tipo de afinidades. Y finalmente, el trabajo para la India muestra también un comportamiento oportunista del partido de izquierda que defiende la reforma agraria, pero que al final va a terminar generando, digamos, la necesidad, la necesidad de ellos, del partido de izquierda, en el electorado para mantenerse en el poder, pero también asociado, digamos, de una manera oportunista sobre el mantener pues esas ventajas de la reforma agraria. Entonces, no solamente es que la literatura nos cuenta hay una compra de votos, sino que hay quienes ya han hecho, han tratado de hacer ese vínculo entre la tierra y los resultados electorales. En Colombia, ¿qué encontramos? Bueno, pues no se ha hecho esa pregunta explícitamente, aunque cuando uno mira la literatura hay algunos elementos que nos pueden estar dando pistas de qué pueda estar pasando. Entonces, la gran, digamos, el grueso de la literatura sobre la ley 200 de 1936 y este periodo de la República Liberal pues señala que fue, digamos, un fracaso desde el punto de vista de la distribución de tierra. Entonces, si mantiene la desigualdad, no necesariamente favoreció a los colonos ni frenó la acumulación para Catherine Legrand, que es uno de los trabajos emblemáticos del tema, pues es una legalización del latifundio, pero empieza a haber, digamos, algunos de esos trabajos que señalan que hay un vínculo con prácticas clientelistas. Entonces, esa política de tierra de alguna manera pues está vinculado a las necesidades de los latifundistas de mantener, digamos, un control y unas relaciones clientelistas en su zona y esos son, pues, trabajos de Uprimni y Alejandro Reyes y por otro lado hay trabajos que muestran esos vínculos partidistas, digamos, en el campo, pero tampoco son claros, es decir, para Posada Carbó los campesinos son fuertemente conservadores, entonces, pues, van a seguir, digamos, apoyando y se han comportado de manera conservadora en la historia. Sin embargo, hay trabajos como el de Berkis que nos va a decir que los campesinos empiezan a ser atraídos por los liberales durante esta república liberal, entre otras a través de mecanismos clientelistas, es decir, una maquinaria entra, en este caso la liberal, y empieza a cambiar la definición política en el territorio y Leal y Dávila van a decir la articulación de los agroamonales locales institucionalizó esa dominación partidista que funcionó en una economía agraria, entonces, teniendo en cuenta un país que en ese momento es fuertemente agrario, pues básicamente los gamonales entran a organizar su dominación. Para Rocha lo que va a señalar es que el clientelismo se activa por la inseguridad social generada por la escasez de algún factor de producción y en este caso pues es la tierra que permite la activación de ese clientelismo. Ahora bien, ¿cómo funcionaba? Y ahí entro pues a aclarar algunos temas que pues son de historia política y de historia económica en las elecciones y la entrega de tierra entre 1930 y 1946. Con respecto a la política, pues ya lo había mencionado, cuando sube Olaya Herrera pues empieza a generar digamos como unas expectativas de cambio en el país, es la idea de una modernización, es la idea de unas reformas, también son unos discursos aunque moderados en un primer momento, o sea, la profundización de las políticas van a empezar a darse y esas reformas van a darse en el segundo gobierno de la República Liberal, sin embargo, pues empieza a hablar en unos términos diferentes, entre otras en el reconocimiento de derechos sociales, de derechos laborales y eventualmente de derechos políticos a los colombianos. Luego, pues viene 1946 cuando se divide el partido liberal entre dos de los, pues dos de sus candidatos, acá está Gabriel Turbay, ustedes ven ahí en prensa aparece como el candidato extranjero por toda su afinidad pues de turco como decían en esa época libanés y el ganador que es Mariano Ospina y el otro pues gran líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, entonces estamos en un momento donde hay un cambio, claro, en el intermedio que es lo que tenemos una situación en la cual los conservadores dicen nosotros no nos vamos a presentar a las elecciones porque ustedes son unos tramposos, están haciendo fraude electoral no muy distinto según la literatura a los fraudes que se daban digamos en periodos anteriores, sin embargo pues en el 1946 hay una elección competitiva que pues que cambia digamos el escenario general del país con un incremento del apoyo al partido liberal en el pues volviendo digamos como a los datos Olaya gana con el 44% de los votos los dos candidatos conservadores en conjunto tienen el 56% o sea sigue siendo en ese escenario dominante el partido conservador y ya luego pues lo que vamos a ver es un cambio hacia dominante del partido liberal el ambiente electoral pues ha sido digamos histórico con clientelismo y otros elementos pues que se empiezan a matizar es la idea de que los liberales se consolidan con un electorado urbano en un país rural entonces pues uno dice hay que también tener en cuenta eso nosotros en 1930 y 1946 apenas está iniciando como esa transición del campo a la ciudad pero estamos más o menos alrededor del 35% del país es urbano y un 65% entre un 70% y un 65% es rural entonces pues sigue teniendo un peso relativo el campo y las decisiones rurales y pues también algo que ha sido constante es ese gamonalismo local asociado a los terratenientes otro elemento importante es que en 1936 se apruebe sufragio universal masculino es decir ya no va a haber ningún tipo de restricción de renta para quienes puedan votar todos los hombres mayores de 21 años van a poder ejercer el derecho al voto y esto también pues puede favorecer los intereses o el éxito de los liberales estos son pues el cambio en los resultados electorales entre 1930 y 1946 que muestra pues lo que les había mencionado de este incremento de 44% en 1930 al 60% en 1946 con respecto pues a estas identidades bipartidistas o esta conformación bipartidista pues la literatura dice este bipartidismo refleja las lealtades y son partidos pues con una identidad ideológica es decir pues fuertemente arraigado en todos pues los que se sienten identificados sin embargo pues hay una amplísima también literatura que dice que hay un uso de maquinaria y el clientelismo que le resta pues peso al discurso ideológico e influencia claramente a los votantes para Palacio pues desde los años 20 empieza a haber digamos como como un reconocimiento de esas bases de esos sectores populares entonces es necesario empezar a hablarle a esos sectores populares que se van a ir moviendo de un lado al otro pero que poco a poco van a empezar a ser representados y en términos pues de electorales como dice Acevedo y Correa la República Liberal buscó liberalizar los municipios tradicionalmente conservadores y fortalecer los liberales en una lucha que incluyó las reformas políticas sociales el discurso obrero y campesino y la influencia a través de la prensa es decir que claramente pues hubo un esfuerzo por modificar ese mapa electoral y de apoyos partidistas con respecto a la tierra entonces ¿qué es lo que tenemos? pues hay una política importante que se va a retomar en la ley 200 de 1936 que hace algunos cambios en la entrega de tierra lo primero que va a establecer es la función social de la tierra que en últimas pues es es un pues como está en el espíritu de la ley pero en la práctica no es que se exprese realmente más bien se mantiene el mecanismo de adjudicación de baldíos que existía desde antes se presume que va a ser algo nuevo la propiedad privada de los baldíos lo cual pues permite digamos favorecer en principio y en la ley pues favorecía a los colonos se reduce también hay unos topes a los tamaños máximos de adjudicaciones y durante este periodo se van a adjudicar alrededor de 800 mil hectáreas en unos 14 mil predios ese va a ser como el peso de la de la reforma pues la entrega de tierra en este periodo la idea uno de sus pues objetivos era transformar el latifundio ocioso en una empresa capitalista moderna y pues con esa idea de empezar a crear una burguesía rural y favorecer a quienes colonizaron la tierra desde finales del siglo XIX igual esta política genera una tensión partidista ya sea por los tamaños máximos de tierra donde hay una diferencia y por el reconocimiento pues al derecho a la tierra por parte pues de de los campesinos la tendencia de la adjudicación de baldíos entonces no es que haya un momento de corte en 1930 sobre una política inexistente ha sido una constante si uno jala esto pues hasta 1850 inclusive hasta 1820 pues ha sido una política recurrente del estado haciendo uso de en ese momento su abundancia de tierra inclusive pues hasta nuestros días sigue manteniéndose esta lógica de la adjudicación de baldíos pero si uno mira digamos en este periodo uno si alcanza a ver alguna diferencia y es que se entregaba un mayor número de hectáreas con en un menor número de predios durante la la hegemonía conservadora y se empieza a ver un cambio sobre todo en el incremento del número de predios adjudicados el número de estos predios durante la república liberal si uno mira exclusivamente esta república liberal entre 1930 y 1946 pues se ve que efectivamente hay una tendencia que es que es un poquito errática en esta dinámica de adjudicación tanto en área como en número de predios y otro de los temas que nos parece interesante y es acá simplemente pues que se ve es los incrementos digamos de las adjudicaciones o de esa dinámica previa a las elecciones especialmente en la de 1934 y cercano pues a a la elección de 1946 claro eso puede ser un tema electoral como puede ser también que simplemente tienen que finalizar esa esa política y entonces aceleran pues la la ejecución de la política pero por lo menos nos muestra una dinámica y si uno mira los otros años electorales se puede percibir también ese incremento previo a las elecciones lo cual podría mostrar que si hay un vínculo digamos con con la dinámica electoral en términos del número y el área adjudicada entre comparando la hegemonía conservadora y la república liberal pues lo que uno ve es que en área los conservadores entregaron muchísimo más tierra en latifundios más de digamos por rangos de tierra entonces acá tenemos Juanito señor disculpa solo no solo una duda sobre los datos para entender ese ciclo que estabas mencionando esas o sea el año ahí refleja digamos la resolución del SIDER INCODER de asignación entonces no hay posibilidad digamos que eso resulte en el 41 para algún tema burocrático pero la asignación haya sido un año antes o dos años antes o cosas de este tipo pues es el año de las resoluciones es un buen punto nosotros no tenemos a diferencia de la calidad de las resoluciones digamos actuales estas resoluciones cuentan digamos muy poco de la historia y aparece más o menos el año en el que inicia el proceso pero eso no está en la base de datos eso tocaría digamos construirlo con todos los archivos de todas las resoluciones de adjudicación de baldíos porque es un trabajo monumental o sea es meterse pues a las bodegas de la actual agencia nacional de tierras que debe tener eso entonces lo que hace la agencia nacional pues lo que hizo el INCODER en ese momento fue simplemente al año en que se da la resolución de asignación o sea el acto administrativo que define no necesariamente pero acá hay un tema interesante digamos como la aclaración de esa adjudicación obviamente sabemos que pueden estar viviendo de tiempo a través en esos predios eso no es que lleguen por primera vez a esos predios sino que se les aclara su relación con esos predios a través de una adjudicación de baldíos entonces volviendo digamos como sobre esta diapositiva en términos de las áreas entonces tenemos acá micro mini pequeña mediana y gran propiedad algunos de ustedes van a decir no más de 200 hectáreas no es gran propiedad pero para lo que en ese momento sin pues unidades agrícolas familiares sin otra cantidad de medidas pues digamos que es un hirgador de digamos de una pequeño latifundio y todo lo que hay de ahí en adelante pues empieza a ser gran latifundio entonces pues uno si ve una una diferencia entre la adjudicación por área especialmente con respecto a los latifundios cuando uno mira en términos de el número de predios adjudicados también se observa algo interesante y es la caída efectivamente de los predios de gran tamaño de los latifundios y el crecimiento acá perdón el crecimiento del microfundio y del minifundio es decir hay un cambio en la tendencia que pareciera favorecer a los pues a los muy pequeños propietarios entonces efectivamente durante la república liberal se adjudica la adjudicación de microfundios aumenta del 4 al 22% y la del latifundio cae del 17 al 3% este esfuerzo pues por adjudicar predios de pequeños tamaños o de menor tamaño puede ser consistente con el interés de reconocer pues tierras a los colonos también con la intención de ampliar el acceso a la tierra de ese discurso de la democratización y en términos del tamaño más favorecido va a ser de 10 a 200 hectáreas la mediana propiedad que está en área que está asociado pues a crear una burguesía rural como les decía pues uno podría decir que se observa por lo menos en estas estadísticas una lógica asociada al ciclo electoral ahora ya pues el vínculo entre la política o sea el juego político y la tierra en este periodo pues uno podría decir que se puede digamos focalizar tanto al campesino como a las grandes extensiones de tierra entonces se focaliza al campesino desterrado que viven y explotan tierras del estado para recibir su apoyo pues más adelante en votos y se entregan grandes extensiones a terapienientes para generar vínculos y lograr un apoyo en esas zonas de influencia en ambos casos es viable pues para fortalecer o empezar a crear esas lealtades sin embargo como ya les había mencionado para posada el campesinado tiene un vínculo muy fuerte con el partido conservador aunque pues se ha manifestado que las maquinarias liberales entran y penetran al campo y empiezan a generar apoyo y eso es pues básicamente la forma en la que funcionaba es que se repartían bienes a nivel local que generan esos beneficios a nivel nacional especialmente en las elecciones acá hay digamos una forma de verlo de Alfredo Molano que a mí me parece interesante y es que la entrega de pequeñas parcelas no necesariamente favorece los intereses digamos de crear un individuo que se vaya a empoderar políticamente sino que más bien favorece los intereses de los latifundistas en la medida en que retiene una mano de obra salariada y profundiza también esas relaciones clientelistas lo cual en sí mismo pues no sería un resultado favorable para quien está entregando tierra a los pequeños propietarios o a los pequeños campesinos y por último para Antonio García ese procedimiento legal que le permitió pues a los terratenientes librarse de los aparceros y empezar a registrar los títulos lo que va a hacer es que debilita esas lealtades previas asociadas al campo o asociadas a lo que señala Posada de que los campesinos son fuertemente vinculados a los conservadores al contrario al haber sido expulsados por la manera en la cual se dio esa política de tierras puede más bien cambiar sus lealtades ahora bien entonces vamos con la estrategia empírica y es bastante sencilla es un primer acercamiento que pues nuevamente buscamos dar una respuesta si existe una relación entre los resultados electorales y la dinámica de adjudicación de baldíos y para eso pues tenemos ya les había dicho de un lado es querer ver si el resultado de 1930 el resultado electoral afecta la dinámica de adjudicación de baldíos en el periodo de la república liberal y luego tratar de ver si esa dinámica de adjudicación pues tuvo efectos en los resultados de 1946 para eso entonces están las fuentes de información las dos importantes que va a ser toda la base de datos de adjudicación de baldíos desde 1901 hasta pues prácticamente hasta la fecha pero entonces nosotros tomamos esta información de la base de datos del SIDER INCODER que la creó pues el INCODER y que más que en este momento pues la tiene la Agencia Nacional de Tierras es la adjudicación vamos por municipio el área el predio y también tiene información de pues el nombre de la persona y pues su cédula luego pues también tenemos la base de datos de las elecciones presidenciales para 1930 y para 1946 esta es una base de datos del Ministerio del Interior que está pues a nivel municipal con los votos y se pueden construir pues esos porcentajes y esos márgenes de votos y se incluyen además pues unos controles geográficos como altura la superficie apta para los cultivos el nivel de erosión que son datos del IGAC pues que que son más recientes pero pues no esperamos que no haya habido unos cambios sustanciales frente a estas variables geográficas que más o menos son constantes en el tiempo y además se incluyeron una matriz de controles municipales con el nivel de población el alfabetismo y las adjudicaciones previas para controlar entonces tenemos pues las descriptivas que en últimas pues lo que nos retoman es el tema del total de adjudicaciones 14.043 predios con una superficie de 768.864 hay un tema importante y es el número de municipios que tenemos que son los 684 y la política pues de adjudicación de baldío se centra principalmente en 300 municipios en los que ya había pues una ampliación de la frontera agrícola que eso tiene que ver con la pregunta que hacía John Mauro al inicio para cultivar café banano y para criar ganado también hubo pues algunas entregas para proyectos mineros para consolidar áreas municipales y sobre todo pues para aclarar títulos existentes y el promedio de la adjudicación es de 55 hectáreas es decir propiedad mediana si uno lo mira desde el punto de vista promedio ahora bien pues para contestar eso entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo que son unos mínimos cuadrados ordinarios y pues tratamos de controlar por precisamente las posibles problemas de endogenidad es decir la comparación de las adjudicaciones ¿mónica? ay me pego un susto perdón es que no sé cómo hacer para qué pena pero como no estoy viendo y de pronto ya una pregunta sencilla por el discurso que tú estabas haciendo sobre el tamaño de las de las asignaciones y se me ocurre una cosa que digamos si uno quisiera verlo al discurso tradicional a la dance digamos de public choice uno puede decir claro si ahí es un área donde todo más o menos funciona latifundio es mucho más práctico para mí crearme un nuevo latifundista que me controla o sea como un cacique que me controla 100 votos que no está repartiendo tierras a poquitos ¿no? mientras que digamos en una situación donde la organización comunitaria o lo que sea es más a través de organizaciones digamos de campesinos y todo tal vez es más productivo ganarme los votos a través de asignación quería saber si tú tienes alguna variable alguna proxy ahí que te dé una idea de la estructura de la propiedad donde se iban a hacer las asignaciones o si estás intentando capturarla a través de esos controles geográficos que tú mencionabas sí la pregunta es tremendamente interesante pero la respuesta rápida es no no tengo nada de información que me permita decir algo sobre la estructura de la tierra previa o sea ahora me pones a pensar que uno podría utilizar digamos datos históricos y estoy pensando en los datos de encomienda y de digamos que sabemos que hay una persistencia retomando pues los trabajos de 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 Robinson y de bueno este de Cundinamarca quienes más están ahí Camilo García bueno porque porque claramente tu punto es bien importante y es digamos parte del ejercicio que nosotros hacemos en el otro trabajo con con Jean Paul y con Fabio y no lo pues acá en este caso no tenemos no existe en Colombia tenemos esa estructura de la propiedad previa y pero sí se podría de pronto tratar de 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 controlar utilizar una proxy asociada con esas variables históricas entonces pues no la respuesta es no no lo incluimos pero sí vale la pena pensar en en cómo incluir esas variables y por otro lado pues con respecto a esas variables geográficas pues un poco lo que lo que trata es de controlar con respecto pues a al tipo de tierra no necesariamente la estructura o sea eso no nos permite tener esa ese ese control porque nos faltaría estoy pensando en que nos faltaría la la pendiente la inclinación del terreno que si es una variable más o menos acertada para ver lati versus otro tipo de propiedades pero pues me parece bueno esas esas dos entonces no les dije faltan cosas y todo es bienvenido bueno hay hay otras dos preguntas hay una pregunta dos preguntas de sergio rodríguez una es si nos puedes contar un poco cómo era la gestión institucional de la adjudicación de de baldíos o sea qué entidades intervenían cómo era un poco el proceso si hay informas si tienes información también como de la duración o si había digamos los costos que se podía acarrear y también si 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 de pronto con el control de de la pues digamos con la variable de población que está allí involucrada si con eso estás también tratando de controlar el tema de que se adjudicaba también o que había un interés por parte de de ambos partidos de adjudicar en donde estuvieran los votantes y porque pues un poco como que no tenía mucho sentido adjudicar allí donde donde no donde no hubiese nada y yo tengo también sobre digamos sobre las variables ya que mencionabas que podían que tenían información de los nombres de las de los beneficiarios de esas adjudicaciones si allí sería posible rastrear pensando en trabajos posteriores sobre si esa adjudicación también un poco se atenía como a clanes familiares porque uno tendría la idea de que claro yo adjudico a las personas y eso me cuentan como cinco adjudicaciones pero en realidad lo que estoy adjudicando es una gran extensión a un clan familiar que con el tiempo pues termina digamos ganando posición por eso mismo y no sé si en la información electoral había se podía también uno rastrear o si había alguna forma de rastrear de pronto como la presencia o el activismo más bien del partido comunista porque uno también podría pensar que de pronto allí algo digamos como de esta de esa efervescencia que también había allí podía también generar un ruido a favor de lo liberal pues digamos de la adjudicación de baldíos en el periodo de la república liberal no pues la respuesta es me están poniendo trabajo porque digamos que contesto con esa última lo que uno podría es tratar de controlar sobre conflictos de tierra previos es decir no sobre filiación a partidos comunistas porque pues no aparece en el escenario electoral pero si sabemos de algunas de esas regiones que en el 10 y en el 20 son tensión pues están generando esas tensiones pues toca construir esa base de datos de todas las zonas de digamos de tensión de conflictos de tierra que entre otras pues es lo que motiva hacer una ley que trate de corregir esa situación o sea la ley 200 de 1936 están viendo una respuesta a los conflictos de tierra que se han dado en las décadas anteriores entonces contesto con eso pues no pero pues digamos tocaría ver cómo cómo se se puede crear esa base de datos hay algo de información que tienen también Fabio Sánchez y María Paula Zafón en ese sentido pero hasta donde sé de pronto pues no estoy segura de que tengan la información para ese periodo con respecto a rastrear los nombres este es un tema importante la base de datos tiene los nombres la primera base de datos que nosotros nos entregan está anonimizada entonces pues nunca vemos los nombres ni las cédulas la segunda base de datos ya tiene pues digamos la segunda vuelta de solicitud ya tiene esta información y se podría rastrear de hecho una de las cosas que encontramos con respecto pues al mecanismo político en todo este tema de la adjudicación es que pues para un periodo posterior no siempre se revela a través de los resultados electorales y creo que ese resultado que encontramos en el trabajo con Jean Paul y con Fabio es totalmente válido en este caso es decir no siempre la manera en la cual se mueven esas redes clientelistas o políticas para favorecer pues a unos grupos o no se ve con el simple resultado electoral es decir en Colombia es un poquito más entrelazado que implicaría tratar de ver pues esas redes esos clanes y esa relación por ejemplo con algunos políticos de nivel pues del nivel departamental del nivel nacional y también teniendo en cuenta pues la conformación del Congreso de la República eso es algo pues que se debería hacer pero hay cantidad de dificultades porque además de eso nosotros en Colombia no tenemos una base de datos de los nombres de todos los alcaldes que ha habido designados en el país o sea la información la tenemos con mucha claridad cuando empiezan a ser elegidos popularmente pero previo a eso no hay nadie que tenga esa información o sea toca recabarla para saber los nombres de los alcaldes designados pues en todos los municipios del país y los cambios los momentos en los cuales se dan los cambios y lo mismo con los gobernadores o sea que lo que hay es trabajo para los historiadores económicos ojalá algunos de ustedes se animen los estudiantes y los estudiantes de maestría a ver si podemos hacer una investigación de pura historia económica entre otras por recabando esa información en fuentes primarias en archivos y a la tercera es digamos la población que era la pregunta de acá la tengo la A sobre la gestión institucional pues digamos que muy rápidamente pues no es no es tan claro que a nivel municipal haya una oficina o sea tiene que hacerse a través de abogados y de jueces que van a permitir finalmente la adjudicación esto ya de entrada pues pone digamos como una traba a los campesinos que quieren acceder pues a una adjudicación de baldíos entonces básicamente lo que dice la ley es que se tiene que demostrar que hay efectivamente un uso de la tierra ya sea en agricultura y en ganadería iniciar pues esa solicitud y luego pues en los años o sea no sé exactamente de los tiempos pero se hace la adjudicación con toda claridad quienes tienen más ventajas que es un poco la el fuerte de la literatura para explicar esa ley pues quienes tuvieron esa ventaja fueron los terratenientes conocían la ley podían ser amigos de pues ciertos abogados que les pueden llevar esos procesos y finalmente tenían también la posibilidad de llevar pruebas entre otras haciéndose a la tierra de los aparceros entonces al expulsar a los aparceros de una manera de facto y violenta lo que hacen es mostrar que efectivamente en esa tierra pues hay un uso y hay una pues hay una mejora que van a capturar ellos a su favor eso es un poco pues lo que puedo decir a grandes rasgos sobre el tema entonces ya volviendo y pues voy finalizando pues que es lo que nosotros encontramos y entonces pues insisto pues es una una especificación que se le puede mejorar muchísimo más pero en un primer momento pues sí encontramos que el margen digamos ese margen de votación pues está asociado con las adjudicaciones en prácticamente todos los tamaños salvo el latifundio es decir que los liberales hayan ganado 1930 se asocia positivamente con entregar pues un mayor número de adjudicaciones por cada punto porcentual adicional del margen de victoria en 1930 el número de adjudicaciones aumenta en 0.63 y estos resultados pues son positivos y significativos para los cuatro rangos de tierra micro mini pequeña y mediana propiedad y por cada punto porcentual adicional del margen en 1930 microfundios crecen 0.39 los mini 0.54 la pequeña propiedad 0.44 y la mediana propiedad 0.57 es decir pues que que si se observa que efectivamente hay un cambio que se mantiene hasta cierto nivel en esos márgenes de victoria estos resultados pues son compatibles con esa literatura que señala que la política de la tierra durante la república liberal buscaba consolidar una pequeña burguesía agraria pues de pequeños una burguesía agraria de pequeños y medianos propietarios que respondiera pues con mayor agilidad a las demandas de mercado sin embargo cuando hacemos el segundo ejercicio pues no encontramos una correlación significativa entre la adjudicación y la probabilidad de votar por el partido liberal en 1946 entonces pues esa posible estrategia de aumentar el apoyo electoral entregando tierras pues no fue efectiva para ganar las elecciones en 1946 y de hecho que es interesante la entrega de microfundios está asociada de forma negativa con el porcentaje de victoria liberal lo que puede estar en línea digamos con los argumentos de molano y de posada carbón entonces que es lo que encontramos ahora para ver esa victoria liberal en 1946 asociado a las adjudicaciones previas y es que en ningún caso en ningún rango de tierra pues es significativo y tan solo encontramos un pequeño nivel de significancia pero negativo a los microfundios cuando entonces pues en ese punto dijimos bueno separemos entonces entre liberales y conservadores entre las dos vertientes de los liberales los dos candidatos Gaitán y Gabriel Turbay Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay entonces lo que encontramos es que la variable de votación o de porcentaje de votación por Gaitán está asociado a las adjudicaciones previas en los rangos de micro de mini y de pequeña propiedad y eso pues es un resultado que nos parece interesante y del lado de Gabriel Turbay pues lo que encontramos es una asociación negativa entre el porcentaje de votos que tiene con esos rangos de tierra entonces que es lo que uno puede decir al analizar esto por candidatos y es que la entrega general la entrega de tierra valdía durante esa república liberal está correlacionada positivamente con la probabilidad de que Gaitán pues ganara en algunos municipios pero habiendo hecho pues esa entrega en ciertos rangos de tierra por otro lado pues el correlato de esa historia está vinculado pues a los resultados que Gabriel Turbay obtiene ese resultado pues está en línea con la idea de que el discurso de Gaitán era atractivo para los trabajadores urbanos y rurales que empezaban a empoderarse y en línea con lo que dice Antonio García pues uno podría decir que en esas zonas digamos marcadamente conservadoras el discurso gaitanista pudo tener un mayor eco entre quienes empezaban a tener vínculos directos con la tierra después de romper relaciones de dependencia con los hacendados entre otras pues por esa entrega en los tamaños que se dan y asociando esto pues también a la posibilidad del sufragio universal que esto tiene que ver con una de las preguntas que algunos de ustedes hicieron con respecto a la población hay que tener en cuenta que se captura pues una población que era la que tradicionalmente votaba pero también se busca capturar a todos esos nuevos votantes que van a estar contenidos digamos por el sufragio universal sin embargo entonces pues uno que encuentra que al final de todo este ejercicio pues ganó Ospina o sea todo cualquier esfuerzo que pudo haberse dado por el lado de la tierra pues ya sabemos es insuficiente como 16 años antes había ganado Laya frente a la división conservadora y así terminó melancólicamente la pujante república liberal que iba a cambiar la historia de Colombia como había escrito el poeta angloamericano Fies Elliot hablando de otra cosa completamente distinta terminó no con un estallido sino con un sollozo y esto es pues la historia de Colombia de Antonio Caballero pues mostrando la ambigüedad del momento entonces ya para concluir pues si se observa pues una estrategia táctica de adjudicación de baldíos en esos municipios con lealtades y con la idea de ampliar pues el apoyo político la idea de que la entrega pues que se puede entregar tierra para generar digamos fidelidades en el tiempo pudo haber sido la estrategia aunque no necesariamente fue suficiente es decir es una estrategia insuficiente para ganar elecciones si a un candidato pues favoreció esta estrategia fue al que representaba a la vertiente más socialista del liberalismo es decir a Jorge Eliezer Gaitán pero en un ambiente de división y de medio al socialismo esta estrategia pues no funcionó la tierra entonces en sí sigue teniendo pues esa doble filiación conservadora que no logra afinar con una moderada y liberal pues señalada de izquierda los resultados pues concuerdan con los trabajos que señalan que los campesinos y la élite terrateniente eran de filiación conservadora lo cual permite intuir que la vertiente liberal moderada pues no captó los votos asociados a la adjudicación especialmente en los tamaños medios y altos la propuesta gaitanista de ampliar la democracia obtuvo votos de unos nuevos electores y ya pues para concluirse en un país que busca y que sigue o sea esto no es simplemente una historia de ese periodo sino que ha continuado hasta pues nuestros días de distintas formas e inclusive hoy en día con la política de restitución de tierras que tiene también un vínculo de aclarar pues o de reponer de restituir pues si los títulos a quienes la perdieron en otro momento pero que es parte de la política de tierras que tiene hoy en día el país pues cualquiera que sea es necesario tratar de entender un poco también el ambiente político sobre la cual se está estableciendo y al final pues simplemente quedan muchas reflexiones algunas de las cuales ustedes mencionaron pero para mí hay una que es poderosa y es si no sirvió para ganar elecciones pudo sí dejar latente el conflicto agrario posterior es decir esa entrega que eventualmente en esos municipios donde se entregaron pequeñas propiedades precisamente al tratar de cambiar la configuración de poder de la tierra pues de los latifundistas pues simplemente surge esa duda y retomo pues una frase de Arturo Alapé sobre como pues hay una desilusión entre otras de tiro fijo cuando asesinan a Gaitán y una de las cosas que señala es que pues al tío se le aguaba la saliva en la boca de pensar pues en ese triunfo de Gaitán pues dado que se desarrollaría en el país una política de colonización para los sin tierra y los sin trabajo pero el árbol de la ilusión quedó cortado de raíz con el asesinato de Gaitán y las palabras cogieron rumbo tras la montaña y es una forma de ver que efectivamente estas situaciones fallidas o incompletas con la tierra pues son o han podido ser pues los uno de los factores que pueda explicar posteriormente los conflictos y con eso termino gracias muchas gracias Juanita entonces damos paso a preguntas comentarios por parte de los asistentes no sé si hola yo tengo una pregunta sí pues en realidad son dos perdón una la primera de ellas es en ese caso pues digamos como en términos generales pues con las cuentas que hice como rápido se adjudicarían más o menos en promedio por ahí unos 870 predios con en promedio 55 hectáreas ¿sí? pues durante ese tiempo la pregunta es si ese número de predios digamos es suficiente como para traer la cantidad suficiente de votos y en ese caso yo me pregunto o sea si se le adjudica a un número reducido de personas yo creo que tal vez digamos como dentro del trabajo se estaría asumiendo que esas personas tendrían cierto poder político para a su vez movilizar otro gran número de personas que pues pudieran votar por ese partido que no creo que solo con los votos de las personas únicamente a las que se les adjudicó pues yo creo que que sirviera para para ganar las elecciones pero pues ahí sí sí me corrigen entonces en ese caso no sé si digamos se está asumiendo pues una especie de efecto de riego por así decirlo ¿sí? de digamos de esa adjudicación que se le da a ciertas personas pero que deben tener como cierto poder político para que a su vez se irrigue hacia pues otras personas que que puedan votar por ese por ese partido y pienso que tal vez puede ser un poco contradictorio con lo que se decía de digamos de adjudicarlo a a personas como que no tuvieran cierto poder político pero que los apoyaran y que puede ser un poco consistente con 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 digamos esa pérdida de votación adjudicando pues micro 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 baldíos bueno no me acuerdo muy bien el término pues que microfundios que es consistente con eso porque pues entre más pequeño sea digamos pues a más personas pues menos poder político y pues por esa razón tal vez no podría jalonar tanta gente que a su vez votara por ese partido pues que lo favoreció esa zona y ya pues ahorita te voto muy bien excelente pregunta digamos uno de los puntos importantes de la discusión de la literatura tanto en economía como en política es que entregar tierras digamos empodera a las personas entre otras en un país donde digamos los desterrados terminaban vinculados totalmente a las relaciones pues del que tenía tierra entonces a las relaciones laborales y a las lealtades asociadas a esas relaciones pues la idea de entregar tierra y entregar digamos mucha tierra es decir buscar la democratización de la tierra pues finalmente lo que está generando es que las personas tengan un poco más de seguridad tengan un activo tengan algo que les permita romper esos vínculos que son semicerviles que son precapitalistas o que son predemocráticos y más bien empiezan a tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones es decir acceder a la propiedad ha sido vista como un elemento que fortalece la democracia y para eso es mucho mejor entregar digamos rangos de tierra que sean relativamente homogéneos y que permitan la democratización y no que uno se quede con todo y que básicamente pues se jalone sus vínculos y su poder que es otra de las formas como se ha dado y que claramente también es una forma política entonces si uno entrega muchos predios y cuando estamos pensando en 14 mil predios es decir no es insignificante es importante el número de predios pues básicamente en un tiempo pequeño estamos diciendo 16 años entonces se están entregando esos predios si uno que esperaría pues que esas personas pues puedan empoderarse y tomar unas decisiones políticas y eso es uno de los elementos el otro que tú estás señalando es como si básicamente la estrategia es que alguno domine es decir uno una persona que reciba una gran cantidad de tierra y pueda dominar sobre pues las decisiones políticas esa ha sido la figura que han manejado digamos si lo pensamos desde el punto de vista liberales y conservadores está más presente en el discurso conservador aunque no está ausente en la forma de hacer política liberal ese es un punto importante es decir los liberales salen con un discurso pero en la práctica también manejan ese tipo de relaciones que en últimas se conforman en realizaciones clientelistas o sea una gran persona que tiene esa capacidad de influenciar a sus votantes sin necesidad de que se les entreguen nada o sea él va a manejar o ella va a manejar las relaciones a nivel digamos micro entonces lo primero es pues esas 800.000 hectáreas si lo vemos en el agregado lo que ha sido la adjudicación es muy pequeña pero pues no es insignificante para el periodo o sea para esos 16 años y 14.000 predios entregados tampoco es insignificante entonces pues es posible que sí pudiera haber activado de pronto pues no lo que vemos es que más bien se premian digamos a los votantes leales pero cualquiera digamos si haya sido para mantener esos vínculos y eventualmente potenciar a través de las pequeñas propiedades a nuevos votantes pues el resultado como se ve no genera el éxito electoral de los liberales pero sí genera digamos la probabilidad de votar por el partido por el candidato digamos más socialista de los liberales lo cual pues desde ese punto de vista sí sería un resultado interesante gracias profe y otra pregunta es no sé si digamos sería posible pues con los datos como que tienes tal vez como como una especie como de cálculo de la o como una especie del cálculo de un parámetro que más o menos diga que tanta polarización digamos política había en ese momento pues uno obviamente puede pensar que es alta pero digamos uno podría pensar que hay momentos en que fluctua y también cuando tú muestras la gráfica de digamos los momentos en que el partido conservador adjudicaba a una gran mayoría bajaba tal vez en ese momento tal vez como que podría uno pensar que esta polarización pues tal vez podría reducirse y lo mismo subía pues cuando cuando entraba el partido liberal en ese caso pienso yo que tal vez podría ser interesante porque sería un poco consistente con lo que dice por ejemplo los papers de Alesina y Tabellini no me acuerdo de qué año como 1990 en el que dice por ejemplo como que aunque pues no se utiliza como tal obviamente las tierras pero si se utiliza por ejemplo la deuda como una variable estratégica para pues digamos mantenerse en el poder en ese caso digamos podríamos utilizar la adjudicación de tierras que es digamos lo que tú haces como una especie de forma o instrumento para pues poder mantenerse en el poder o tener cierta influencia en el poder porque pues como tienen menos tiempo y hay mucha polarización pues es más difícil que ellos puedan quedar en el poder entre más polarización allí pues pueden utilizar esa como una variable estratégica para mantenerse entonces no sé si se puede utilizar con los datos que tienes bueno pues lo primero es que si es posible identificar los municipios que son marcadamente liberales continuamente liberales con los conservadores y hay unos municipios que cambian o sea que toman unas decisiones de cambio nosotros en un primer ejercicio pues lo que tratamos de ver fue una vamos a tratar de ver si se acercaba más a este tipo de municipios pero y encontrábamos un resultado interesante y era efectivamente que así en línea con lo que decía Francesco pues si parecía estar guiado como por un intento de capturar esos votantes indecisos en esos municipios donde no siempre son liberales y no siempre son conservadores sino que van cambiando en el tiempo sin embargo pues esa esa especificación al final fue fuertemente criticada pero por otro tipo de de razones entonces pues nosotros decidimos abandonarla pero si la información se tiene y se podría eventualmente pues intentar no para ver si la estrategia de mantener digamos como la entrega de tierra lo último que tú mencionaste pero si se podría agregar algo frente pues a esa digamos al comportamiento de los municipios marcadamente hacia un partido y a los municipios pues que están digamos que son que cambian en el tiempo que son swingers o que tienen ese voto que cambia Vale, profe muchísimas gracias Yo tenía una pregunta pero si hablé demasiado me callo No, no adelante Francesca según según John Mauro tenemos 10 minutos todavía Pues eran dos cositas uno es que tal vez yo no sé si tú puedas como identificar en esa muestra de municipios con algún criterio geográfico o de otros datos históricos como hacer un ranking de que tan estratégico sean para ir a ver si digamos en los que se pueden considerar por razones económicas geográficas o lo que sean más estratégicos hay más comportamiento de este tipo por parte en términos de asignación eso podría ser una manera de intentar contestar ese asunto de ir a conquistar votos o cosas de este tipo y el segundo punto que te preguntaba es si tú tienes evidencia anecdótica o de otras fuentes históricas de que de cierta manera este tipo de políticas eran verdaderamente como un mix de políticas o sea que hay evidencia que no sé en algunos municipios voy a ser como supermanal y bobo pero aquí repartían más tamales o repartían más cosas para o sea Texas o y en otras asignaban más tierra o sea si lo veían de verdad como un mix de instrumentos clientelares o en cambio digamos la tierra era tan importante que finalmente era como el asunto clave en las decisiones del manejo electoral en esa época gracias de tomo super superinteresante pregunta solo me aclaro una cosa cuando dices digamos como identificar esos municipios para saber qué tan estratégicos sean estratégicos en sentido económico o electoral esa es la duda que no sé digamos si te pregunto un poco pero me da la idea de que o sea uno puede intentar hacer ejercicio de quiero retribuir los digamos mi 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 cuerpo electoral estándar o quiero ir a conquistarme los indecisos entonces el punto es si yo logro identificar municipios que son clave por alguna razón digamos obviamente habría que formalizar la razón pero puede ser de razón económica geográfica ahí es donde de pronto voy a gastarme en estrategias de este tipo como para conquistarme votos nuevos pero no no es claro en mi pregunta pero en realidad porque no lo tengo claro yo tampoco pero tal vez podría ser una estrategia para ver este este tema si yo creo que nos toca pues si quiere revolver sobre sobre esos municipios pues que son digamos que ni liberal ni conservador que están ahí como en el margen y también ver el peso relativo de la población en esos en esos municipios que pues si son cinco personas y no importa pues no sé pero si valdría la pena tratar de de ver por lo menos desde ese punto de vista estratégico que sería como una estrategia política y si se puede y si se puede hacer por otro lado estoy pensando como en esos criterios geográficos creo que ahí sería como un control con respecto a la a la inclinación que nos daría como una idea del uso de la tierra pero no sé no sé muy bien si se pueda y evidencia anecdótica de qué repartían pues básicamente lo que ocurre en esa época es digamos un fraude más que compra de votos en sentido estricto como lo conocemos ahora es más un fraude electoral manipulando a las personas con la cantidad de votos que incluían en las urnas o el cierre de la pues del conteo de votos al momento pues del cierre de las elecciones eso es como un poco lo que se sabe de cómo funcionaba en esa época o básicamente pues pues le piden a alguien que meta más papeletas de las digamos de la única que podía introducir o el pues el ocultamiento del conteo de los votos entonces pues no es tan claro que tuvieran una política digamos explícita de de comprar sistemáticamente con con muchas digamos pues pagando o con algún tipo de de política sino más bien es más lo que ocurría es un fraude electoral que es el que han tratado de explicar algunos autores entonces pues el tema de la tierra es que pues si sigue siendo digamos como como una columna vertebral en el país frente pues a a las situaciones pasadas de conflicto y frente a las necesidades que se están dando que hace pensar que se pueda utilizar de una manera estratégica pues esa esa política de tierra más allá de complementar digamos una cantidad de set de formas de de compra de voto no sé si eso contesta tu inquietud sí gracias hay dos preguntas una de juan felipe jiménez y otra de daniel felipe es lado entonces les pido que sean muy puntuales por favor gracias buenas tardes me pregunté más frente al hecho de que tan factible es realizar un ejercicio pues basado en el modelo que explicaron pues con situaciones más contemporáneas como el programa de restitución de tierras en el contexto digamos de un país en el que todavía hay un grado de abstinencia a la hora de votar tan alto y pues venimos por decir ver que en algunos pueblos bueno cuando fue la votación del plebiscito pues en algunos ganó el sí pero no hay tanta claridad frente digamos a qué tipo de programas de restitución de tierras hay en los lugares en que se ganó excelente pregunta o sea digamos que que una de las de las inquietudes no es tan cercano en el tiempo pero digamos que es es más cercano es tratar de entender si en la otra reforma agraria o ley de tierras de 1961 que pues toca toda la toda el periodo del frente nacional hay un comportamiento de preparar las elecciones una vez se abran las elecciones competitivas el frente nacional es una transición a la democracia y a partir de 1974 pues se abren las elecciones competitivas ese trabajo también lo estamos haciendo y estamos encontrando que efectivamente si hay una relación entre la dinámica de adjudicación durante cada uno de los gobiernos liberal o conservador del frente nacional y los resultados electorales posteriores donde pues el efecto más fuerte va a ser para los liberales y pues que sigue en línea con esa lógica de haber ampliado y democratizado el acceso a la tierra con todas las dificultades entonces estamos mirando ese trabajo pues no no lo hemos terminado pero si nos interesa ver otro tipo de momentos y momentos particulares de la historia o sea el frente nacional es uno particular porque permite ver de qué manera se construye ese interés hacia adelante es decir tenemos 16 años en los cuales no va a haber competencia política sé cómo se van a repartir digamos el poder y las decisiones entonces hasta dónde cada uno liberal y conservador pues preparó su digamos como sus vínculos electorales durante esos 16 años y pues lo que vemos es que sí parece que hay una relación también con una reforma importantísima la más importante desde el punto de vista de la cantidad de tierra y el número de predios entregados que es el periodo entre 1961 hasta 1974 y cuando tú preguntas el tema de la restitución de tierra pues habría que hacer el ejercicio o sea ya uno empieza digamos a reducir la comparación de municipios sobre esos municipios que han sido sujetos de restitución de tierra pero valdría la pena porque pues uno lo que intuye o sea sin tener los datos es que efectivamente si hay pues una respuesta no tanto por el hecho de la tierra porque están recuperando la tierra sino por el hecho del proceso que permite la restitución de tierra que está asociado pues con un proceso de paz que pensaría yo o sea digamos muy y acá entonces Francesco me va pronto a decir no por ahí no es pero porque sabe bastante pero yo sí creería que se podría capturar digamos que en estas zonas donde hay restitución de pronto el voto tiende a ser más hacia vertientes de centro y pues en un país vamos con tantas dificultades electorales digamos de centro y de centro izquierda pero eso sí lo dejaría así porque no no lo hemos mirado pero es totalmente válido tu punto y tremendamente importante seguir mirando entonces si tenemos una cantidad de momentos en la historia que nos permiten ver ese vínculo entre la tierra y la política Daniel su pregunta pues mi pregunta orientada a saber si hay una manera digamos a partir de los datos que ustedes recolectaron o a partir de otros papers desarrollados de saber digamos teniendo en cuenta que tanto liberales como conservadores durante su periodo de hegemonía dieron como una adjudicación de tierras saber puntualmente durante el periodo de estudios que pasó con esas tierras al perder las elecciones del 46 es en el porque pienso lo que yo pienso es que pasa con esas tierras cuando ya los que están en el poder no son los liberales y si hay una digamos digamos en los que están en el poder se las quitan a los que se las adjudican y se las dan a quienes son considerados como leales y a partir de ahí uno ver una dinámica de oiga la tierra si está siendo utilizada para pines tanto políticos como de manipulación de las elecciones excelente pregunta yo creo que era digamos la diapositiva final era un poco tratar de ver eso es decir cuando si o sea si se da ese tipo de adjudicación y eventualmente sobre todo en esos municipios donde ganaron los liberales que pasó con esa adjudicación lo que uno lo que uno percibe es que si hay un vínculo de de conflicto posterior con las adjudicaciones entregadas en distintos momentos de la historia o sea no solamente en este sino a lo largo de la historia inclusive con la adjudicación en 1961 y de ahí en adelante pues genera unas nuevas formas de conflicto es decir primero no quedan claros esas esas tierras que se están entregando y segundo se entregan en unos contextos donde pueda haber precisamente esa confrontación política que más adelante se va a convertir en una expropiación de la tierra entonces hay unos trabajos María Paula Zafón con Fabio Sánchez también Laura Salas y un poco el trabajo de María del Pilar López pues tratan de capturar esos vínculos entre la adjudicación y el conflicto rural en el país y pues efectivamente una de las conclusiones del trabajo de Laura Salas es que efectivamente en los sitios donde hubo adjudicaciones y no se concretaron desde el punto de vista del derecho de propiedad van a ser sitios de enfrentamiento y pues desplazamiento desposesión abandono de tierra posterior es decir si hay un vínculo con eso y el mecanismo pues es entre otras esos poderes locales que van a tratar de recuperarse en esas regiones entonces hay algunos trabajos que ya lo han identificado y pues la pregunta es sí o sea la respuesta a esa pregunta es una pregunta tremendamente importante y creo que vale la pena seguir explorando en ese sentido que es pues digamos como lo que yo quise poner con la frase de Arturo Alap yo tengo una última pregunta y eso es si hay si hay una relación entre el porcentaje que se distribuía de tierras a municipios liberales y conservadores con relación a la distribución por ejemplo digamos de poder que tenía que había entre liberales y conservadores en la república liberal porque claro los liberales tenían la presidencia pero pues no quiere decir que no había un conservador que ostentara poder entonces un poco lo que estoy pensando es que en la regeneración conservadora pues ellos favorecieron también a municipios conservadores pero también un poco podía hacer que esa repartición respetara un poco esa repartición de poder como yo estoy pensando esa repartición de poder por ejemplo la distribución ministerial o de presupuesto ministerial entonces es un poco bueno finalmente somos república liberal y eso quiere decir que tenemos el 80-20 y cuando fue conservador fue 80-20 pero a favor de conservadores y que un poco eso se replicara a nivel de la distribución de tierras lo pregunto porque me parecería interesante ver si allí hay una sobre reacción es decir si sobre la tierra yo trato de repartir más digamos favorecer más de ser un mecanismo como más privilegiado por parte de los liberales o no o si sigo más bien esta distribución de poder en la que nos encontramos pues no sé o sea yo nos digamos al ver los datos sobre todo pues simplemente con el éxito electoral pues muestra la diferencia pero tú lo que quieres ver es la proporción de ese éxito es decir y se podría construir tratar de ver bueno donde ganaron digamos por encima del promedio entonces de votos ganados entonces si realmente fue ahí que se concentraron claro se podrían hacer una cantidad de juegos pues por lo menos estadísticos en un primer momento para tratar de ver no simplemente el hecho de la victoria sino la victoria con más del 80% de los votos más allá que mirar digamos distribución del ejecutivo porque pues eso sería un poco más complicado pero me parece que con las mismas datos electorales se puede hacer ese tipo de pues contestar ese tipo de pregunta que sería también un cuadro adicional que se puede agregar al inicio a ver si cuenta algo muy buen muy buen punto bueno pues Juanita muchísimas gracias por compartir con nosotros este trabajo que es muy interesante ya los resultados que plantea pero que claramente tiene mucho más para seguirse trabajando allí e invitar a los estudiantes que se interesen en estos temas y pues que contacten a Juanita si están interesados en de pronto sumarse allí en estos esfuerzos muchas gracias a todos allí tienen la información también de redes de la facultad del CID y y también les dejo allí este link para que si quieren nos ayuden diligenciando esa encuesta muchas gracias a todos y buen provecho ya a los que nos vamos a almorzar sí chao muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar chao 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 Gracias.